Hola, 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 estamos en un amigo para YouTube, señores, para analizar el empate 0 a 0 entre Paraguay y Argentina. Vamos a ello. En fin, empatamos en el Defensor del Chaco 0 a 0 en un partido, la verdad, entretenido, en un partido, muy entretenido, en un partido, la verdad, increíble, con unas 30.000 personas en el Defensor del Chaco, surrealista, increíble. Un partido para mí correcto de Paraguay, pero Berizzo era suya, Berizzo metió una niña de 5 atrás, jugamos a defender y tuvimos chance de jugada de contrabolpe, situaciones de jugada de contrabolpe. Claro, tuvimos situaciones, Paraguay no jugó bien, Paraguay generó situaciones gracias a las corridas de Almirón, de Ángel Romero, de algunos jugadores. Solo era por eso, si no era por eso no generábamos situaciones ninguna. Y Argentina tuvo 5, 3, 4 claras que tranquilamente no pudo dar el equidado al partido. Comenzaba el partido ya en la primera Argentina, ya de Correa, y atajaba a Antony Sinler, pero otra, una pase de Messi para Correa, chutaba a Correa y tapadón de Antony. Tapadón de Antony, otra vez Messi en juego, pase de Luchado, Correa de nuevo, y salvada al derecha en la línea. Salvada al derecha en la línea. Después de Paraguay iba a seguir, un remate de arsamiento cerquita del palo pasaba, otro remate de arsamiento, se presentaba un penal, que para mí no fue penal, un partido muy parejo, un partido muy volado, que luego tuvieron sus situaciones de gol. Comenzaba hace un tiempo otra vez, Paraguay iba a tener la mejor del partido, una vez miró una Correa, miró por la derecha, se iba el millón de uno, se iba el millón de otro, chutaba y tapadón de Edigo Martínez. Tapadón de Martínez, tapadón, increíble. Tapadón de Martínez, después otro de Paraguay, un buen 0-versa media, y de tacón casi meté a Tony Sanabria, increíble. Casi meté a Tony, después iba a atacar a González, tuvo una clarita González, un centro de Almirón, atrás para González, y arriba el tránsito de la pelota. Se da el partido, entra Papu Gómez, una clara del Papu Gómez, y fue Jota Izquierdo, un remate, y tapadón de Andrés, del ángulo. Tapadón de Andrés Silva, del ángulo, que estaba en la pelota, que era gol. Se da el partido, Paraguay 0, y Argentina 0. Pero, ¿qué me voy a decir? Para mí, Paraguay, quito un empate que para mí, no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ir a jugar en Santiago contra Chile, y tenemos que ir a jugar en La Paz. En La Paz. ¿Y quién te garantiza? Que con Berizo, que tiene miedo, que hoy me parece que hoy el partido daba, daba para meter 2-9, todos los zanarios con Carlos González. ¿Quién te garantiza que vamos a ganar la Chile y la Bolivia? ¿Quién te garantiza? ¿Quién te garantiza? Hoy Paraguay, la verdad, jugaba a defender, jugaba a defenderse Paraguay. Hoy Paraguay no tuvo ni un poco de salir a atacar. No tuvo intención de salir a atacar a Argentina. Fue a defenderse Paraguay, poco más que eso. No hizo más que eso Paraguay. Oye, esa es la realidad, ni más ni menos. Paraguay se defendió con Argentina hoy. Se defendió mal Paraguay con Argentina hoy. Los primeros 30 minutos fueron lamentables. Fueron lamentables. Y después faltando minutos 89, Valbuena. Y Juan Escobar para armar a una niña de 5. Berizzo, haciendo la suya Berizzo. Yo pregunto, ¿por qué no le metes a Carlos González? Entró Carlos González y con Torre Zanaria. ¿Por qué? ¿Por qué no le metes a los dos? Jugaba a los dos juntos y se hubiera que ganar. Paraguay esa es la obligada. Porque Argentina ya está en el Mundial. Argentina ya está en el Mundial. Y lo que a mí me preocupa más es que Berizzo no cambia su idea. Berizzo sigue en la misma. Berizzo no quiere arriesgar. Berizzo no quiere ganar. Esa es la realidad. Berizzo no quiere ganar. Esa es la crua realidad de nuestra selección. Y la verdad, con este técnico es muy difícil ir a un Mundial. Y cada vez más complicado es ir a un Mundial. Cada vez más difícil ir a un Mundial hoy por hoy. Cada vez más difícil. Es la realidad. Ni más ni menos. Esa es la realidad. Hoy Argentina tuvo tres colores claras de gol. Así como para después también. Pero la verdad. Preocupa. Preocupa porque hoy Berizzo hizo otra vez la misma. Se escuchó un humor mucho para Berizzo. Inclusive un cántico fuera de Berizzo. Yo acompañé a ese cántico. Me parece que es lo ideal. Porque Berizzo sigue en la misma. Berizzo sigue en la misma. Sigue en lo mismo. Y no cambiamos nada. Hoy Paraguay genera situaciones. Sí. Pero fueron por errores de Argentina. Fueron de contragolpes. Fueron de centro. Poco más. Los tipos de fútbol hoy otra vez. Salimos de Fernando. Siete maneras. Si no. Jugamos contra el blanco campeonato de América. Sí. Pero vos tenés que ganar. Vos tenés que arriesgadas. Otra es lo mismo. Otra es lo mismo. Y a Berizzo se le sigue criticando. Para mí Berizzo sí es lo mismo. No cambió nada Berizzo. De lo que venían haciendo últimamente. No cambió nada. No hizo nada Berizzo. ¿Qué hizo Berizzo en el último? ¿Qué nos encontramos en este partido? En fin. Está complicada la cosa. Estamos muy mal. Porque es un empate que nos puede servir. Si es que le ganamos a Chile y a Bolivia. O definitivamente nos puede contratar caro. Este empate. Nos puede contratar caro. En fin. Este fue el análisis. Paraguay 0. Y Paraguay 0. Argentina 0. Denle me gusta. Compartan. Suscríbanse. ¿Qué les pareció el partido de Paraguay? ¿Qué les pareció el partido de Argentina? ¿Creen que Berizzo debe irse? Y hasta un próximo video. ¿Qué les pareció el partido de Argentina? 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 Gracias.